hola muy buena gente estamos aquí hoy en otra nueva carrera de GTA V para PS4 estamos aquí con cuatro suscriptores yo como siempre con mi T20 que ahora lo he puesto de color oro y bueno vamos a ver cómo termina esta carrera me ha hecho un comentario que está muy bueno para esta carrera madre mía voy a saltar esta carrera es a dos vueltas y de momento cuenta bien vamos a ver si la podemos liar a este venga a tu casa bueno vale hostia eso es el karma chicos el karma siempre vuelve detrás de una mala acción hay una recompensa bueno vamos segundos vamos a ver si podemos pillar al primero que se ha ido creo que se ha ido bastante bastante lejos que se ha ido vamos a ver vale voy a pegar pez anillo venga por el agujero todo para dentro para dentro vale volamos bueno lo tengo ahí en la curva a ver si lo podemos pillar aún queda mucha carrera son dos vueltas y creo que esta carrera tiene como unos cuatro kilómetros o sea que bastante vamos a ver tubito ahora vale vamos a ir por arriba ostras 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 tenia haber ido por el medio venga vamos 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 acelera acelera bueno vamos a ver si lo bueno tranquilos porque aún queda otra vuelta o sea que aún podemos pillarlo vale por el medio ahora vale vale mira ahí tengo ya tercero frena 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 que me la pegó vamos 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 vale este lleva un r8 va a ser difícil pillarlo a no ser que el tío sea un poco malo y en fin pues sea malo y esto para qué coño hay un freno aquí no lo entiendo te hace frenar ya que vas corriendo vale vale venga lo tenemos ahí ah mira tenemos ahí los dos juntos oh vaya curvaza eso se merece un like vamos mira tengo ya ahí el primero y el segundo a ver si tengo suerte y se la aline entre ellos como esta carrera es con contacto eso suele pasar cuando están ahí casi juntos uno está pensando el otro será legal este tío y el otro piensa será legal y a lo mejor se dan un toquecito y el otro piensa que cabrón pues voy a estuparlo fuera y al final se acaban se acaban metiendo sin querer vale vale mira están los dos muy juntitos vale bajamos mira hay uno que ha salido fuera hay uno que se ha tocado ha explotado yo veis lo que os digo chicos al final uno toca al otro y el otro cree que sí cree que no y al final se dan un toquecito y es la chispa vamos venga pues tengo ya el primero lo tengo a como a tres segundos estará y segunda vuelta vamos a ver si lo conseguimos pillar la verdad es que esta carrera es tan guapa esta el tío se la he currado todo en amarillo y negro creo que su padre debe trabajar en los taxis de barcelona que son así de color amarillo y negro vamos vale y esto lo habrá puesto ya para decoración no como no hay límite de objetos pues dice vamos a poner aquí objetos a puta pala como los anillos esos de fuego vale tengo ahí al primero ya venga vuela 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 pero hay un par de tubitos por aquí en medio venga curvita buena ahí estamos por el centro bueno ahora no vamos a cometer la misma equivocación que antes vamos a ir por el centro ahí está mira ahí se ha quedado el tío bueno voy primero bueno pero todo puede pasar aquí bueno de momento él ha cometido el fallo de antes que yo he cometido pero esta vez no lo he cometido yo bueno vamos a seguir uff casi casi me choco con el tío este frena frena que me voy uff apurando al máximo vale máxima concentración que vamos primero y no quiero cagarla que siempre pasa lo mismo no sé cuando voy primero me pongo muy nervioso y y y y bueno pasa lo que pasa pero bueno vale el segundo ahí me está pillando un poco bueno bueno es normal porque el que va primero siempre va un poco más lento vale frena vaya curvazo vaya trompo vale vale bueno aún lo tengo lejos eh lo tengo como unos 5 segundos pero es mejor que no nos durmamos en los laurelis porque si no luego te pillan vale 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 chicos se acercan las últimas rectas últimos metros para terminar esta gran carrera aunque me hubiera gustado que hubieran habido más participantes o en plan GTA con misiles y eso aunque no soy muy partidario de las de las minas coño me caigo un dios vaya full de estambul pero como pasa eso madre mía se va a pierda el coche ahí ya ya no hay manera ya no hay manera voy a ver si puedo tirar por aquí no caigo en la hostia ya está ya he perdido la carrera joder como que se me ha clavado el coche ahí como que se me ha clavado el coche ahí si lo tenía ya ya está bueno pues nada segundo que se le va a hacer ya ha acabado vaya suerte tiene el tío ay dios mio estas cosas pasan así bueno chicos pues espero que os haya gustado la carrera y nos vemos en el próximo vídeo un saludo